La cantidad de mensajes que me están llegando de nada que una buena maldita no arreglen. No normalicemos el grito en la ley, el pegue a los niños, etc. Nos espantamos cuando escuchamos que el marido le pegue a la esposa. Pero nadie nos espantamos cuando alguien le pegue a los niños. El adulto responsable somos nosotros. Nuevamente la cantante y actriz Cherlyn estuvo dejando en claro que no soporta para nada las críticas en contra de su hijo. Razón por la cual ella decidió ponerle un alto a todas aquellas personas que emiten comentarios al respecto. Y definitivamente estuvo dejando muy en claro que no va a permitir que se metan con su hijo. Muy seria y contundente estuvo apareciendo a través de un video que recientemente estuvo colgando a través de sus redes sociales, donde justamente esta famosa actriz decidió ponerle un alto a aquellas personas que se han encargado de criticar la manera en la que ella ha criado a su hijo André. Y es que justamente la protagonista de diversos melodramas estuvo recomendándole a sus seguidores que mejor se metan en sus propios asuntos y dejen de andar opinando en la maternidad ajena. A través de las redes sociales esta famosa decidió subir un video donde se encargó de responderle a aquellas personas que se han encargado de criticar todo lo que ella hace con su pequeño hijo de dos años. En ese video esa famosa actriz se pronunció entonces sobre aquellos comentarios que recibe constantemente y que justamente sus seguidores le dejan en aquellas publicaciones que ella cuelga en las redes sociales. Aquellas donde ella comparte el día a día de todo lo que hace con su hijo de dos años. Y es que Sherlyn estuvo mencionando que muchas personas la han estado criticando constantemente porque aún su hijo usa pañal. Además, algunas personas también han destacado que el pequeño André no habla de forma fluida en los videos donde aparece. Incluso otros también se atrevieron a asegurar que por qué razón ella permitía que él durmiera con ella, pues justamente mencionaban que ella no tenía privacidad. Me encanta leer comentarios como Traes despeinado a ese niño, ya tiene sucia la camisa, todavía no habla, ya tiene dos y todavía usa pañal, ¿a poco duerme contigo? ¿Y tu privacidad? Era parte de lo que narraba esta famosa a través de su polémico video. Y es que justamente Sherlyn decidió utilizar sus redes sociales para recomendarle a todos aquellos seguidores que no comparten su visión de vida que mejor se metan en sus asuntos y dejen entonces de incomodarla a ella y a su pequeño hijo. Mis amores, si pudieran ser la mejor mamá de mi hijo de lo que yo soy, Dios se los hubiese mandado a ustedes y no a mí. Así que recomendación, no opinar sobre la maternidad ajena. Así sentenciaba entonces esta famosa aquellos comentarios con los cuales no compartía la misma visión. Sin embargo, hay que destacar que no es la primera vez en la que Sherlyn González emite un comunicado de este tipo, pues recordemos que fue el pasado mes de octubre del año 2021 donde ella también fue fuertemente señalada luego de que su perrito Comeranio estuvo mordiendo la cara de su pequeño hijo. Y la manera en la que ella sobrellevó esta situación no fue para el gusto de muchas personas. De hecho, ella estuvo mencionando en aquella ocasión que fue su hijo el que había resultado responsable de esta acción de su perrito. Y muchas personas estuvieron señalando que no era la mejor manera en la que ella había actuado. Sin embargo, la actriz estuvo señalando entonces a todas aquellas personas que mejor no se metieran en la forma en la que ella criaba a su hijo André. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.